Es importante remarcar que el Banco Central de la República Argentina ha propiciado la regulación de las tasas de interés y en ese sentido existe un sistema de regulación directa e indirecta. Sobre todo esto se ha propiciado a través de cuatro resoluciones, una que tiene que ver con la regulación de proveedores no financieros, otra con la regulación de comisiones y cargos, otra con la regulación de la tasa de interés máxima y otra resolución que tiene que ver con el costo nominal anual total. ¿Qué significa esto? Es necesario recordar que en general existe una manipulación por parte de muchas instituciones financieras. Por ejemplo, un grupo financiero G tiene un banco G y una compañía financiera G y a su vez un sistema de otorgamiento de las conocidas operaciones que se hacen de acceso a dinero fácil, pongo dinero sin. Entonces, acá toma depósitos del sistema financiero, a baja tasa en promedio, acá la eleva de una manera significativa. En general, este banco G cuando va a la compañía financiera pasa al 74,23% y cuando va a esta tasa de crédito va a 228%. Esa es la manipulación que hacen los grandes bancos del sistema financiero en Argentina. ¿Y qué implica el tema de poner tasa máxima y también regulación del costo total nominal anual? ¿Cuál es la razón de la intervención regulatoria? ¿Por qué utilizan muchos artilugios? En primer lugar, inventan cargos, inventan comisiones. Cuando un usuario de un crédito personal mira su liquidación y dice pero no puede ser, me cobran una tasa de interés y después me cobran comisiones de todo tipo. Entonces, muchas veces las compañías aseguradoras forman parte de ese grupo, por lo tanto lo que no ganan con la tasa de interés lo ganan con la comisión de la compañía aseguradora. Si no le ponen desde cargos de distinta naturaleza para encarecer el préstamo, o sea, nosotros excluimos el alcance que tiene que ver con impuestos de carácter provincial o impuestos de sellos y o tasas municipales, pero sí advertimos que es verdaderamente una maniobra urdida por las entidades financieras, es cobrarle al usuario de ese crédito tasas alevosas y lo que no lo recarga con tasa de interés lo recarga con comisiones y lo recarga con otros cargos. Entonces, nos parece muy importante que la intervención se da en préstamos personales y en créditos prendarios, precisamente para estimular lo que significa la demanda de estos créditos para la adquisición de motos, para la adquisición de vehículos a tasas competitivas y en plazos competitivos y obviamente para que no exista esta exacción usuraria de recursos para los préstamos de carácter personal.